Se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Que eso te piso llorar, pero tú no más Que no te valorizo cuando comienzo tu hechizo Que eso lo te utilizó y hasta te embarazó Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centava ¡Gracias! Solo llorar Llorar Ya no bailas más Llorar Todo es llorar Llorar Pobre diabla Se dice que se te aviso con la calle bajando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla Llorar Por mi Dios, soy tu Pobre diablo Pobre diabla Por mi Dios soy tu Pobre diablo Pobre diabla Por mi Dios soy tu Pobre diablo Javier O sea Podra diabla Venga, venga, venga 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 ¡Gracias!